Por la lengua afuera, pero estamos vivos. Parecía que no, pero sí, efectivamente. El lunes estaremos diciendo exactamente la misma cosa, ¿no? Sí, bueno, pero ya en otra galaxia. Año nuevo, vida nueva. Eso, muy bien. La corte mandó también un mensaje político para el gobierno para decirle, esmerense, yo creo. Nos vemos en febrero. En febrero, ¿no? Pero bueno, hasta. Las semanas pasan rápido. Te llevaste el objetivo. Sí, semanas pasan rápido. Yo creo que la interpretación es esa, ¿no? De la corte, ¿no? Siga, siga, ¿no? Que empiece a galopar. Siga, siga, que empiece a galopar. Y vean ustedes. Claro. En proligen cosas, ¿no es cierto? Claro. Me parece, ¿no? Y también, Nelson, están tanteando a ver cómo viene la inflación. No, por supuesto. Y cómo viene la economía. Y si las cosas van un poquito bien. Por supuesto. Ese es el tema de la gobernabilidad de este gobierno depende en los próximos meses de la inflación. Sí, hoy te diría que estamos cerrando el año con una noticia muy difícil de explicar, muy rara. Recién la contó Carola Urdangarín. Hay una situación, yo diría, de enorme pesadumbre en el sector, por supuesto, más competitivo, que es el campo argentino. Porque en forma absolutamente inexplicable, por lo menos desde mi punto de vista, el Banco Central hoy prorrogó una medida anticampo, muy, muy kirchnerista. Realmente inexplicable lo que ha hecho hoy el Banco Central. Yo, a mí me llama la atención que Javier Milei esté enterado de esto y que no haya tomado una decisión inmediata de revertirlo. Recordemos de qué se trata. Durante el gobierno kirchnerista, particularmente durante la administración de Sergio Massa, se extorsionó a los productores agropecuarios con una tasa de interés, con una sobretasa de interés, es decir, se los penalizaba, se discriminaba a los productores agropecuarios y se les cobraba una tasa de interés adicional si mantenían soja sin vender. Y realmente es increíble que hoy el Banco Central haya prorrogado, a mí me llama la atención además, en una figura como Santiago Bausilli, que es una persona que conoce perfectamente el sector, que es una persona que está lejos de las ideas, digamos, de semejante intervencionismo económico. Pero realmente llama la atención para qué se dictó el decreto de necesidad de urgencia, para qué se está dando toda esta discusión, para que después el Banco Central tome una medida que, yo te digo, ni Cristina la había tomado, ni Cristina la había tomado cuando ejercía la presidencia. Teniendo en cuenta que el Banco Central iba a ser cerrado. Yo te digo, yo creo que esto debe haber sido, quiero creer, quiero creer que esto debe haber sido un error, porque si no lo fue, estamos en presencia, bueno, de un ruido muy, muy, muy raro, muy raro. Cuando vos ves el decreto, uno no se acuerda de toda la ley. Hay cosas contradictorias. No, bueno, pero esto va contra el espíritu de las bases y los puntos de partida para la libertad de los argentinos. No, bueno, pero esto además... Ponele. Bueno, ya te digo, esto es un... Salvo que haya habido alguna vendetta contra alguna persona en particular, cosa que sería inaceptable, además. Obvio. Pero además el tema del campo sobre el cual el gobierno viene, digamos... Lo necesita. No, obviamente, y felicitándose que va a haber un récord de la cosecha el año que viene. Pero naturalmente, además, si esa es la forma que el gobierno cree que va a frenar la suba del dólar, porque hoy el dólar se fue a 1.030 pesos, ¿eh? Sí, después bajó un recorte un poquito, pero... Entonces digo, si esta es la forma, bueno, me parece que es muy raro. La verdad que me llama mucho la atención. No habría habido una mano negra, un descuido, un deslizadministrativo. Yo lo conozco, yo te digo, yo lo conozco a Santiago Bausilli y sé que es una persona que no tiene nada que ver con esa mentalidad. Va a contrapelo de esto. Por eso me llama mucho la atención, realmente. Seguramente habrá repercusiones y habrá, supongo, habrá novedades. Bueno, están todas las entidades del campo diciendo, por supuesto, lo que corresponde, que esto es una barbaridad, totalmente inesperado, una traición, que nadie creía que un gobierno de Javier Milei iba... Por supuesto, es en términos de señales muy, muy negativo, Nelson, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy llamativo, además. Bueno, son, por eso mismo, además son cosas propias de un gobierno, como ha estado contando Ignacio, inorgánico, ¿no? En donde pasan cosas, esto va en la misma decisión de camino... Yo me imagino que, imagínate a la Secretaría de Agricultura, como le debe haber caído esto, digamos. Claro, claro. Bueno, como le habrá caído a Cunio Olívaro... Claro, lo que explicaba Nacho... A la oficina de corrupción, no va a participar en Quereya y viene diciendo que sí, digamos, o el Secretario de Trabajo diciendo, no, teníamos hablado con la CGT esto, y ustedes salen con esto, así que va en el mismo camino, ¿no? Digamos, es un, casi te diría, una medida onda vicentín, porque muestra de alguna manera como si fuera un resentimiento contra los productores agropecuarios, que realmente no tiene nada que ver con el espíritu del gobierno de Javier Milei, ¿no? Realmente llamativo. Llamativo también el Luis Caputo, el Ministro de Economía, ¿no? Absolutamente. Yo no creo que sea esta la forma en que el Ministro de Economía quiere manejar, de alguna manera, la relación con los que proveen los dólares. Totalmente. Es una cosa, por eso te digo... Es rarísimo. Te digo, la verdad, estoy azorado, estoy azorado. Por eso digo, a lo mejor, ojo que hay... Qué manera de arruinar, qué manera de arruinar el fin de año, realmente, ¿no? Un desconocimiento administrativo que a lo mejor algún individuo aprovechó. Puede ser, es que debe ser. Por eso yo estoy seguro que esto... Pero es un papelón igual. Estoy seguro que esto va a ser corregido. Estoy seguro que esto va a ser corregido. Totalmente. Yo, digamos, si además lo conozco a Javier Milei, y yo estoy seguro que esto... No, no, no. A Milei, pero... Pero han pasado cosas extrañas este mes también, ¿eh? Es raro, ¿no? Gente de la Cámpora, el Frente de Organismos Clave, gente muy cercana a Sergio Massa, en muchos organismos. Eso también hay que rememorarlo, porque no solamente quedó en la campaña eso. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se deja tanta gente vinculada al kirchnerismo? ¿Por qué? ¿Por qué en distintos organismos hay tantos funcionarios del gobierno Alberto Fernández? ¿Por qué? ¿Qué hicieron para lograr la continuidad? Por ejemplo, Flavia Rollón, ministra, secretaria de Minería. ¿Qué gran gestión hizo para poder seguir? Bueno, por eso, va todo en la misma línea de esto, todos con distintos niveles de gravedad. Por ejemplo, la designación del director del Instituto Nacional del Teatro, que en la ley desaparece. Sí, sí, sí. El hombre, por ejemplo, no renuncia. Sí, sí, eso es una cosa. Eso va, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? En fin, pero bueno, nada, la verdad que ya te digo, me llamó mucho la atención. Después, al resto, bueno, tenemos una agenda súper, súper intensa. A mí me preocupa el tema del tipo de cambio, porque, bueno, en la pelea contra la inflación es muy importante, ¿no? Es muy importante, y bueno, es como que también hay señales que está dando el Banco Central como que no le importa si el dólar sube, ¿no? O sea, bajan la tasa de interés, complican los plazos fijos uva. Hay malas, malas. Pero, muchachos... Y sueltan el dólar, ¿viste? Claro, sí, claro, sí, no, está, digamos... El oficial, digo, ¿no? No, el oficial está bien que vayan dentro, pero eso estaba dentro de los anunciados, digamos, ¿no? Sí, pero... Pero, en fin... Le dieron un bruto saque en diciembre, eso es lo que digo, vos tomás punta a punta... Sí, sí, es verdad. Después viene la realidad, fíjate vos, ¿no? Los colectivos, o sea, bueno, todo el tema era 500, alguien se lo cuenta, no, no podemos venir por los 500, vamos, a 76, que más allá del ajuste, es la misma historia, no cambia nada. Sí, con respecto al transporte, aprovecho y cuento, seguramente en el rotativo lo van a contar Francisco Martínez González y demás, pero, bueno, hay nuevas tarifas para el transporte ferroviario, es decir, los trenes, a partir del 15 de enero, empiezan a correr con un 45% de aumento. Es el aumento similar al del... Exactamente, pero con la salvedad que acá también se convoca audiencia pública, ¿para qué? Para empezar a reducir los subsidios y la incidencia del subsidio en el boleto, por ejemplo, repaso las principales líneas para la gente que nos escucha, por ejemplo, el Mitre, 48 pesos para una sección, el Sarmiento, 48, el Roca, 37 pesos, el San Martín a 48 pesos, el Belgrano Sur, 37 pesos, el Urquiza, 48, el Belgrano Norte, 37 pesos, todo con una sección. En el caso del Mitre, el costo más caro, es decir, el punta a punta, el... Retiro Tigre. Exactamente, Retiro Tigre, 76 pesos. Ahora, vos sabés cuál es mi teoría, Nelson, de esto, ¿no? Que en rigor, este, digamos, subsidio al transporte, en el caso de la clase trabajadora, que son, por supuesto, los que más sufren los aumentos, termina siendo, finalmente, un subsidio a los empleadores. ¿Por qué? Por el viático. Claro. Porque toda la vida se pagó viático, hay gente que incluso lo paga hoy. Claro, claro. Pero hoy el viático es insignificante. Total no se como. En términos, ¿por qué? Porque está regalado el transporte, ¿verdad? Totalmente. Entonces, claro, finalmente, para los empleadores, y bueno, esa plata, el subsidio estatal, finalmente, ¿a quién fue? Al empleador. Porque vos, ¿qué va a pasar ahora? Por supuesto, van a empezar a aumentar las tarifas de transporte, y por lo tanto, los empleados, en el comercio, en el servicio doméstico, en la construcción, no, se van a sentar con los patrones, van a decir, muchachos, páguennos el viático, y va a haber que pagar el viático, como se hizo toda la vida. Claro. Muy importante. Pero vos fijate, vos fijate cómo finalmente, cómo finalmente el sistema de subsidios, que se dice, ayuda a los trabajadores. No. No, ayuda a los patrones. A los patrones. En alguna medida, ¿no? Y ayuda a los políticos, porque los casos de retorno son históricos, y de hecho, da vergüenza muchas veces ver tantas líneas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires, de líneas con varios colectivos vacíos, circulando, y en otras partes, en el conurbano, que ahí hay un gasto significativo y es un gasto real, no hay frecuencias. ¿De qué te sirve tener en Palermo tres colectivos de la misma línea, del mismo lugar, para llevar cinco pasajeros? La gente que vive en el Gran Córdoba, que vive en Villa Allende, y que también tiene que tomar dos, tres colectivos. Por supuesto. Y en Córdoba el pasaje vale 250 mangos, y yo supongo que en Córdoba también debe haber gente pobre. Totalmente. Porque son todos ricos. Por eso la sube, el subsidio, tiene que ir al que lo usa, no a la empresa. Por eso la empresa te dibuja viajes, ¿no? Claro, pero para eso hay que personalizar la sube. Randazzo contaba. O sea, ahí también hay que preguntar, ¿y quién emite la sube? Exactamente. ¿Y quién hace la...? Y nadie lo vio de los días antes tan preocupados. Durante la gestión de Randazzo, cuando se encontraron con esa, había colectivos fantasmas. Sí, por supuesto. Colectivos que decían que habían circulado, que no habían circulado a ninguna hora, a las cuatro de la mañana. ¿Por qué? Para que les pagaran el subsidio. Sí, además por la velocidad que circulaban para completar las vueltas que hacían. Sí, hablaba. Escúchame, ni Schumacher. Volaban, claro. Ni Schumacher, daban 70 vueltas. Y resulta que no te daban los tiempos. Era una calesita, Willy. Y para terminar, ¿no? Porque ya hablaba Willy, lo que está pasando ahora de Milley viajando a Mar del Plata por avión del Nielo, pero por aerolíneas argentinas, es una paradoja de lo increíble. Sí, bueno, claro. ¿No es cierto? Porque entonces decíamos para decirle a Milley, mirá, y tiene un valor aerolíneas. Aerolíneas argentinas, ¿no es cierto? Por supuesto. Que hay que corregir lo mal hecho. Naturalmente. Pero el presidente está viajando en aerolíneas argentinas, que tiene un significado político. Guarda, Nelson, que una hora demora el bueno. No, por eso, bueno. Te va a decir. Bueno, bueno. Para vivirlo. Para vivirlo. Si chiste, no puede ser más. Claro. Yo la vi a Máxima Sorrayeta y al rey de Holanda yendo a Bariloche en aerolíneas argentinas y en clase única. E iba el rey, iba Máxima y los dos culatas iban atrás, sentaditos. Sí, sí, sí. Todos en avión de línea. Sí, sí, sí. Te estoy hablando de la reina de Holanda, ¿eh? A mí me pasó con el rey de Suecia. Por favor. Que venía a, eh, venía a cazar, ya no viene más, ¿no? No me acuerdo, ¿qué a Córdoba? Sí, sí. El tipo efectivamente viajando en el avión. Por supuesto, el auto llegó hasta la puerta del avión, lo esperó, naturalmente. Pero viajando, sí. Pero viajaban en el avióncito de aerolínea y no en la primera. No, no, no. Porque era un viaje privado, no era un viaje oficial. Tal cual, tal cual. Willy, qué gusto ha sido compartir este año contigo. Sí, señor. Y la alegría es saber que vas a seguir con nosotros en Rivadavia. Por supuesto. Y vamos a tener la palabra de Willy E. Muchas veces en Crónico Natal Anunciada, ¿sí? Encantado. Cuenten conmigo, Nelson, porque yo, mis obligaciones de lunes a viernes van a empezar a las 7 de la tarde. Totalmente. Yo me voy a la FM. Totalmente. Así que hasta las 7 cuenten conmigo, por supuesto. Te vamos a tener más de una vez, ¿sí? Para completar el lujo que nos vamos a dar con el... Y a la mañana con Nacho nos van a tener que seguir aguantando. Sí, sí. Va a ser un gusto, ¿sí? Ahí estaré. Así que quiero desearte lo mejor. Igualmente. Agradecerles a todos en Rivadavia. Decirles el regalo de la vida, que es trabajar con el equipazo, que me toca trabajar. Absolutamente. Alejandra. Y con usted, Nelson. Gran líder. Gran líder. Increíble. Un pecado. Operadoras, productores. Mira que hemos tenido jefes. No, sí, sí. Hemos tenido jefes. Sabemos de lo que hablamos. En los diarios. Nelson se sonroja, pero es verdad. El primer eje para mí. Así que nos reencontramos en febrero. Sí, señor. Cómo no. Perfecto. Felices vacaciones. Absolutamente para todos. Y les repito, ¿eh? Mirta, fervoroso, gente de Rivadavia, ¿eh? Fervoroso, un cariño para ti. Vamos, felicidades para todos. Gracias, Nelson.